¡Está grabando, está grabando! Pesadilla, gracias por los bits. Señores, señoras, la mejor época del año se acerca y no es solamente la Navidad, que por cierto, ya la próxima semana es la Navidad. Pero además se vienen los premios S-Land. Digref acaba de subir un video a Twitter en el que, pues básicamente guía de cómo va a ser la tercera edición de los S-Land, que van a ser en Andorra. Y esto me pone cachondo porque esto quiere decir que va a haber chingos de chismes, chingos de streamers peleándose, sacándose la pichula para ver quién la tiene más grande y quién tiene el ego más grande, lo cual eso siempre trae chisme y me pone cachondo. Los de YouTube, ya saben, vénganse para Twitch. Toda esta semana vamos a estar participando en el desafío Rust, así que vénganse para apoyar a el Tartaja. Gref, papito, hermoso, patrón, ¿cómo va a estar el pedo? Guía de la tercera edición de los premios S-Land. ¿A poco sí, mi amor? La tercera edición de los premios S-Land está a la vuelta de la esquina. Y para que no te pierdas ni un detalle y para que no te lo cuenten otros, hemos creado este sencillo vídeo con todo lo que debes saber. Pa' pendejos, me gusta. Y dos. Los premios S-Land siempre han sido mucho más que una gala. Pero este año iremos un paso más allá, haciendo que el evento tenga dos directos especiales. Ve reservando las fechas. El viernes 16 de febrero, haremos un directo especial con una alfombra un poco distinta, llena de sorpresas y de nieve. El sábado 17 de febrero, tendrá lugar la esperada gala de premiación, con todos los nominados y actuaciones de primer nivel. Me gusta, ¿eh? Por favor, dime que la música que suena de fondo no tiene copyright, porque si no todo el pinche extracto se va a ir a chingar a sumar. El feedback recibido durante las pasadas ediciones, hemos realizado algunos cambios para mejorar el proceso de nominación y votación de los premios S-Land. ¡Ojo! ¿Cómo va a ser ahora? En primer lugar, y debido a la complejidad para ser objetivos con algunos contenidos, hemos diferenciado entre dos tipos de categorías. Va. Uno. Categorías populares. Las de la comunidad. Donde la comunidad propone candidatos para ser nominados a través de redes sociales. Va. Dos. Categorías profesionales. Eso. Bien. Donde los nominados son elegidos mediante análisis y cálculo de estadísticas. Bien. Bien, bien. S-Land revelación para Cry, señores. Ya está. El proceso se inicia con este vídeo y se divide en tres fases. Fase uno. Sí. Preselección de categorías populares. Ok. Esta fase se crea única y exclusivamente para consultar a la comunidad. Ajá. Los usuarios podrán compartir contenido, pero esto no tendrá efecto sobre los nominados a las categorías profesionales. Chingón. Solo para las populares. Chingón. Es decir, para las categorías de clip del año y enfado del año, habilitaremos el hashtag EslanClip y EslanEnfado en Twitter y una etiqueta en el subreddit oficial de los premios Eslan para que la comunidad proponga sus candidatos. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Esta era una de las cosas que muchos streamers recomendamos y nos hicieron caso. Y ahí está bien porque ahí le das a la comunidad lo que quieres. Participación. Tras analizar y ordenar todas las propuestas recibidas, se inicia el proceso para seleccionar las diez nominaciones finales. Que no se me hizo mal utilizar el reddit para proteger gente, me parece una buena herramienta. No es la manera definitiva para escoger al ganador, pero sí una buena manera para recomendar gente que a lo mejor no es tan conocida, pero que a lo mejor, por ejemplo, en el clip del año tienen un clip muy cagado, pero por el hecho de que no es tan famoso o tan conocido, pues no dan con su clip, pero utilizando el reddit se puede dar a conocer más gente, lo cual está bastante bien. Una de las categorías populares. Los cinco primeros nominados saldrán de las candidaturas más populares de Twitter y Reddit. Los otros cinco serán seleccionados bajo criterio editorial de los premios SLAB. Chingón. Con esta combinación conseguimos un equilibrio entre las candidaturas de las comunidades y las de los expertos, asegurando así la calidad de las mismas. Me gusta, me gusta. Fase dos. Categorías profesionales. En esta nueva edición, los nominados a categorías profesionales serán elegidos a través de un análisis de estadísticas anuales. Sí, sabemos que los números nos sirven para evaluar un trabajo creativo, pero cada vez que ves a tus streamers favoritos, en cierta forma, los estás votando. En esta ocasión, los criterios de selección serán resultado de un promedio de horas visualizadas y media de viewers, con algunas excepciones que veremos más adelante. Para llevar a cabo este trabajo, contaremos con la colaboración de TV Top, especialistas en directos, datos y estadísticas. Bueno, está bien. Los diez canales o contenidos con mejores resultados de cada categoría profesional pasarán a la fase de votaciones. Este año serán un poco distintas, ya que el público y los profesionales podrán votar, por orden de preferencia, hasta cuatro ganadores por categoría. Una modalidad conocida como voto ranqueado. El peso que tendrá cada uno de estos grupos en las votaciones será el siguiente. 75% para el voto profesional y 25% para el voto popular. Está bien, está bien. Una cuarta parte del voto para la comunidad. Está bien, me parece bien. Pero, ¿quiénes son los votantes profesionales? Con la intención de minimizar el peso de los votos por amiguismo, a dedo o al azar, ampliaremos la base de votantes profesionales. Abriéndolo a todos los creadores verificados en Twitch y otros perfiles top equivalentes de otras plataformas de streaming como YouTube y Geek. No me termina de encantar esa idea. Ahora que sabes cómo se vota, queremos compartir contigo las categorías de la tercera edición de los premios S.L.A.M. Clip del año. Ok. Enfado del año. Ok. Streamer IRL del año. Ok. Mejor variety streamer. ¡Uh! ¡Uh! Esta va a estar buena. Esta va a estar peleada, ¿eh? Esta va a estar peleada. Nominados. De variedad. Y yo, Juan. Dead. ¡Uh! Es que Cristina inicia hace muchas cosas, güey. ¿El Rubius? ¿El Rubius? ¿El Rubius es verdad? El puto Rubén Douglas. Roleplayer del año. Roger. Puta, es que Fallagor también se la ha rifado. Streamer promesa del año. Tartaja. Mejor miniserie de contenido. Eh... Projection Boy. Permades. Bueno, espérate. Es que la Twitch Cup estuvo ch... Es... ¡Uf! Evento del año. La velada. Mejor trayectoria. ¿Ya se le dieron a Fernanfloo? Streamer revelación. Eh... Cry. Mejor streamer de plataforma móvil. ¿Ah? Plataforma móvil. ¡Ah! TikTok y estas madres, güey, ¿no? O sea, sería como que TikTok, este... Instagram y esas madres. Ok, 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 ok. Mejor serie de contenido. Ay, cabrón. Eh... Puta, es que hay varios. Streamer del año. Ibai. Y esto es todo por ahora. ¡Eh! ¡No hay VTuber del año! ¿Loco? ¿Y el Silver? Fernanfloo lo recibió en la primera edición. Mejor, ¿no? Ah, sí, que se dan a la verga los VTubers. Esperamos vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Arroba Premios Eslan en Twitter e Instagram. Nos vemos el 16 y 17 de febrero en Andorra. ¡Sish! ¡Qué god! Está bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo de... Lo de todo eso que dijeron de todos los verificados de Twitch y la chinga. Es como que... No sé. Preferiría que fueran como que seleccionados a dedo, güey. Pero bueno. Me gusta, güey. Me gusta, me gusta. Espero... Uf, espero el chismecito con ganas, güey. Espero el chismecito con ganas. Y, este... Tampoco hay caster del año. ¡Eh! Eso es una pinche categoría de mierda, güey. No, es cierto. Pero, ajá, Simón. Así está bien, güey. Gracias por los bits. Pesadilla. Vegetta está en Andorra. Sería el momento ideal para dárselo a trayectoria. Es que, claro, trayectoria del año. ¿A quién se la puedes dar, güey? Se la puedes dar a varias personas, güey. Y si se lo van a Boronplay, ya que lo jubilen a la verga. Bueno, este... A ver qué pasa, güey. Podemos... Voy a estar al pendiente de a ver qué sucede. Y, este... Simón, güey. Chisme. Espero que haya mucho chisme. Y que se pongan chidos los Slam este año, güey. La verdad.